A menos de una semana para el inicio del último Grand Slam del año, en la virtud de los Estados Unidos, el tenista Thomas Berdich dio a conocer su ausencia debido a una apendicitis la cual obligará a regresar a Europa para iniciar con un tratamiento. El actual número 8 del mundo aseguró que necesita algo de tiempo para regresar lo más pronto posible, ya que desea volver a las pistas este mismo año. El tenista checo verá frenada su racha de 13 años consecutivos en el US Open, ya que desde el 2003 había sido constante en la superficie dura de Nueva York. Además de Berdich, el español Tommy Robredo también confirmó su baja del abierto luego de no superar un problema en el codo, que le ha permitido únicamente disputar seis partidos en el año.